Yo no quiero ser quien dará mil excusas Para cambiar el mundo primero soy yo Me miraré a mí misma que la solución Soy yo, conmigo empezaré Empiezo desde cero La luz que yo busqué, sé que yo puedo ser Lo siento aquí en mi pecho El día llegará La meta no está lejos Hoy yo lucharé, lucharé, lucharé Yo traigo el cambio dentro El cambio yo seré El cambio yo seré El cambio yo seré Ya basta con tantas y tantas excusas Yo ya no soy un ciego Por fin puedo ver Para cambiar el mundo requiero primero Cambiarme Yo sé que puedo ser más fuerte Y sé que no me para nadie El mundo será diferente Y es tiempo Conmigo empezaré Empiezo desde cero La luz que yo busqué Y sé que yo puedo ser Lo siento aquí en mi pecho El día llegará La meta no está lejos Hoy yo lucharé, lucharé, lucharé Yo traigo el cambio dentro El cambio yo seré 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 Hey, hey